Mi madre me ha enseñado Deja que brille el sol, anda en su calor El gusto de vivir, para que seas feliz Deja que brille el sol, anda en su calor Que la luz de Dios llene tu corazón Cuando vives triste, el diablo alegre está Mas huye de tu lado, al que brille la luz Yo le daré un disgusto, tú eres triste y no eres tan Insiste en sonreír y al enemigo vencerás Deja que brille el sol, anda en su calor El gusto de vivir, para que seas feliz Deja que brille el sol, anda en su calor Que la luz de Dios llene tu corazón Deja que brille el sol, anda en su calor Que el gusto de vivir, para que seas feliz Deja que brille el sol, anda en su calor Que la luz de Dios llene tu corazón Abre el sol, anda en su calor Deja que brille el sol, anda en su calor Deja que brille el sol, anda en su calor Deja que brille el sol, anda en su calor